Bueno, nosotros tenemos, desde el Partido por la Dignidad del Pueblo, tenemos tres ejes en los que venimos trabajando ya hace mucho tiempo, que son trabajo, educación y la participación del ciudadano. Nosotros venimos en esos tres ejes desarrollando en distintos lugares de la provincia y acá en Capital, proyectos productivos, sobre todo trabajando con jóvenes, distintos emprendimientos. La mayoría son autogestivos, nosotros no recibimos nada. Y cuando digo educación, digo que capacitamos a los compañeros en distintas formaciones, ya sean relacionadas al campo o con oficios dentro de las ciudades. La última temporada hemos sido muy atacados por los tarifazos y una de las propagandas que tiene el partido lleva adelante el compañero Milkin, que está de candidato a diputado. presentar un proyecto por iniciativa popular, que no es el único que hemos presentado nosotros. Con este que vamos a presentar es el cuarto proyecto que vamos a presentar por iniciativa popular. Y este es contra los tarifazos de electricidad y agua. Por eso, ojalá pueda ingresar a alguno de los compañeros, ya sea diputado o concejal, así le damos fuerza política a todo el trabajo que venimos haciendo. La primera medida concreta que tomaría es empezar casualmente a trabajar en una nueva forma productiva y no en el nuevo paradigma pintado como la solución del problema. El hambre hay que resolverlo hoy, el trabajo hay que resolverlo hoy. Y entonces empezaríamos a, por ejemplo, con la reconversión de los planes sociales para que pudieran convertirse en trabajo genuino, capacitando en cada región, con la producción de cada región, a nuestros jóvenes y dándole alternativas inmediatas de trabajo. Nosotros creemos que la situación social tiene que ver con las políticas que se vienen aplicando, que son políticas que han favorecido casualmente a los que más tienen y no ha favorecido a la gran mayoría del pueblo. Política, la política es buena, la política es participación ciudadana, no es solamente poner el voto y olvidarse y dejar que hagan lo que quieran. Política es saber controlar, política es saber andar y proponer a los candidatos qué van a hacer. Y los candidatos tendrían que estar junto a la gente, viendo la necesidad de la gente y seguramente no habría hambre. Política del Tiempo Sí me acuerdo, en un Lava Ropa para mi Vieja. El último que leí fue uno de Galeano que se llama Las Bocas del Tiempo, casualmente porque tiene un soneto dedicado a un compañero nuestro que murió de pobre. En la vida real, mi héroe, qué sé yo, son mis compañeros, mis compañeros que la luchan todos los días, esos son mis héroes. Y mis hijos y mi mujer también, porque realmente la lucha. Y sí, el rugby, ver los partidos ahora, lo he jugado. Compartir un vaso de vino con mis amigos, o tocar el cajón y compartir una guitareada con mis amigos también. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!